7 de la mañana, 14 minutos, nosotros vamos a hablar de la 38ª versión de la Feria Internacional de Cochabamba, Feicobol 2022, que ya ha abierto sus puertas, buenas noticias para nuestro país, por supuesto para la región de los Valles, porque en su primera jornada ya recibía más de 39.000 visitantes y para ello nosotros vamos a también saludar a Antonio Torrico, presidente de la Feicobol, para comentarnos sobre este y otros temas y los detalles de lo que va a ser los 10 días de feria. ¿Cómo está Antonio? Muchísimas gracias por este contacto, nosotros estamos contentos desde la sede de gobierno también para poder llevar a todo el país lo que va a ser el desarrollo de esta Feria Internacional. Antonio, buenos días. ¿Cómo está Oscar? Muy buenos días también a los televidentes. Bueno, tú lo has dicho, ayer ha sido un día espectacular, ha sido la apertura de las puertas de la 38ª Feria Internacional de Cochabamba, 39.000 personas ingresaron y creo que eso marca un inicio para lo que serán 10 días de negocios, tendremos diversión, parándula, contactos empresariales y es también ya una tradición para Cochabamba y el país que se lleve a cabo una de las ferias más importantes de Bolivia. Sin duda, ¿no? El año pasado se tenía el tema de la pandemia y perjudicó a diferentes sectores y entre ellos también no se pudo desarrollar esta feria que es muy esperada por toda Bolivia. Hoy se tiene una gran cantidad de empresas, tanto nacionales e internacionales, que están presentes en esta 38ª versión. Sí, nosotros tenemos más de 1.200 empresas que están participando en un campo ferial de 16 hectáreas, son 160.000 metros cuadrados. Tenemos varias actividades dentro de lo que es la feria. Tenemos lo que es la Peco Ball Business, que el día de hoy también ya inicia con conversatorios. Tenemos la rueda de negocios, tenemos más de 160 empresas inscritas. De esas 46 empresas son extranjeras. Tenemos la vitrina comercial, también con un número significativo. Y lo importante es que en esta vitrina comercial nosotros traemos empresarios de otras partes del mundo. Tenemos Estados Unidos, estamos trayendo de Puerto de Costa Rica, de Panamá, de Colombia. Son tres empresarios que traemos para que vean la oferta exportable de Cochabamba y de algunas empresas también de Bolivia. El año pasado, como una información para ustedes, una empresa de Estados Unidos vino, hizo el negocio con varias empresas, desembolsó 2 millones y medio de dólares, se llamaron 44 contenedores de granos en un solo día. Entonces, eso estamos esperando acá en estos 10 días que tenemos para que la población al margen de los negocios también pueda llegar. Quiero decirte también, bebecito, ayer fue el feriado, pero también tenemos el día martes, el feriado del año nuevo Aymara. Entonces, vamos a tener un fin de semana largo que puede ser interesante para que vengan a Cochabamba y disfruten de esta feria, que creo que ya también marca un inicio de lo que es la reactivación económica en el país. Claro, eso es lo más importante, marca el inicio de la reactivación económica. Y en esa misma línea, Feicobol siempre se ha caracterizado por ser esa vitrina donde llegan muchos países. Tengo entendido que son 16 que van a estar presentes en todo el ámbito de lo que es la rueda de negocios y también con exposiciones y están para toda la población. Sí, a nivel de expositores, 16, pero en la rueda de negocios son 46 empresas que van a estar presentes. Entonces, nosotros confiamos más que todo en la capacidad exportadora que podamos tener en el tema de la rueda de negocios porque a veces vienen empresarios y sus requerimientos son muy grandes y nuestras empresas no siempre pueden lograr conseguir la cantidad de los productos que ellos requieren. Entonces, se va evaluando esa situación, pero creo que estamos creciendo y eso es lo más importante. En los conversatorios que empiezan hoy vamos a tener presencia el embajador de la Argentina que va a hablar sobre cómo hacer negocios con la Argentina. Van a estar de El Salvador, va a estar ProColombia, que está llegando también. ProAmérica de Chile, está Ecuador, está Perú. Vamos a tener visitas de Francia, que nos ha manifestado. Va a haber una delegación de España que también va a estar presente. Entonces, estamos muy contentos, conformes por lo que se está viendo. Y creo que eso es bueno para el país, no solamente para Cochabamba, sino es bueno para Bolivia. Porque tenemos que mostrar nuestra capacidad para generar este tipo de eventos que te generan turismo y también te generan la posibilidad de mostrar que podemos exportar, que podemos demostrarles que Bolivia es parte de Sudamérica y que nosotros, con nuestras propias limitaciones, estamos trabajando para poder sacar al país adelante. Eso es fundamental en el tema del empresariado privado, porque tenemos pequeños, medianos y grandes empresarios que están apostando a reactivarnos, están apostando a invertir también para mostrar lo lindo que se tiene en nuestro país. Lo he hecho en Bolivia, fundamentalmente. Entonces, eso es importante de lo que se está haciendo acá en Cochabamba. Y que ojalá todos los que nos están viendo, para allá en La Paz y en el mundo, nos puedan acompañar. Tenemos todavía muchos días de lo que te manifestaba, así que los esperamos con el corazón abierto. Antonio, en la última versión, ¿cuánto fue la cifra en cuanto a la rueda de negocios, el movimiento económico que se dio en la feria? Nosotros tuvimos 101 millones de dólares en intenciones de negocios. Este año esperemos sobrepasar los 110 millones. En la rueda de negocios, que son dos días, tenemos la expectativa de entre 25 a 50 millones. Y en la piscina comercial nos perdemos 25 millones de dólares. Estas intenciones de negocios son las que se van a generar a pequeño, mediano y largo plazo. Es también un pantallazo de qué sectores y qué rubros son los que son más requeridos. Y en base a esa información, nosotros ya vamos preparando lo que será la vigésima, novena versión. Y buscar en todo el país estos nichos que se descubren, porque vienen con requerimientos específicos. Cada año hay otro tipo de requerimientos. Más ahora con el tema de la seguridad alimentaria. Por todo lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos que ya visualizar y ir fomentando y buscando durante todo este año a esas empresas que pueden ser también muy importantes para el mundo. Sin duda. Y algo que nos ha llamado la atención y que es ponderable dentro de la feria es la bioseguridad que se ha desarrollado para todos los visitantes, que sin duda van a tener toda la garantía, además de diferentes puntos, en los cuales se está trabajando también en el cuidado de la salud frente a la pandemia. Y eso resalta el trabajo y la organización que ustedes tienen. Sí, nosotros hemos hecho convenios con el Servicio Departamental de Salud, hemos hecho convenios con la Secretaría Municipal de Salud, con los que hemos estado reunidos, con el Colegio Médico y con todas las instituciones, con tránsito, con la policía. Lo que estamos colocando, nosotros tenemos dos buses, a la entrada de la feria hay dos buses grandes donde ahí se hacen pruebas de antígeno nasal, se hace la vacunación. Dentro de la feria también hay, en la parte del municipio, pruebas y lo más importante, la información. Tenemos más de 60 laboratorios de manos extendidos en todo el campo. Al ingreso de la feria tenemos una máquina especial que nos dio la República Popular de China, que nos hizo una donación el año pasado, donde te puede generar 60 personas en un minuto para que puedas tú identificar si hay alguna que tiene temperatura. Tenemos, estamos regalando el gel para las personas, el alcohol en gel para todas las personas que ingresan. El ingreso es obligatorio, con barbijo, y al interior de la feria está el personal nuestro de apoyo, viendo si hay personas que están caminando. Obviamente, algunos sectores sí están permitidos por la tasa de comidas, o en otros espacios, pero estamos con todas las medidas de bioseguridad. Y eso lo hemos demostrado también en otros eventos que hemos hecho. Y que la gente confíe en nosotros, que vea que está yendo a un ambiente seguro. Hemos estado trabajando mucho también con el Gobierno Autónomo Municipal, que es parte del convenio que hemos firmado para llevar adelante la feria. Y eso también nos permite tener personal de la Intendencia y Guardias Municipales que están con una presencia, pero grandísima, ahí en todos los espacios de la feria, viendo las necesidades, viéndose si hay algún problema, si hay algún pequeño accidente. Tenemos ambulancias desplegadas, tenemos personal de salud, tenemos seguros que hemos contratado para ello. No hemos escatimado ni un recurso para que la gente sepa que está yendo a un ambiente seguro. Y por eso es lo que ha sucedido el día de ayer, esa cantidad impresionante de personas que desde el mediodía estuvieron yendo a la feria y en la noche, clavetero, fueron casi 40 mil personas que ingresaron en un solo día. Entonces, estamos muy esperanzados de que esta feria, después de todo lo que ha sucedido con la pandemia y ahora que estamos un poco más con el tema de la reactivación y con las vacunas y todo ello, va a ser un éxito, pero inusitado. Sin duda, ese es el trabajo y la coordinación de todos los que son parte de esta organización de la 38ª versión de la Feria Internacional de Cochabamba. ¿Cómo está la cartelera, Antonio? Queremos saber, porque la gente también va y visita, no solamente las empresas, los están y la intención de negocio entre los emprendedores bolivianos y extranjeros, sino también la familia quiere ir a disfrutar de la música, de un momento, de un espacio de entretenimiento y estoy seguro que también le ofrecemos una gran cantidad de artistas bolivianos internacionales. Bueno, Oscar, para ti, joven, y también para todos los que estamos en otro, un poquito mayores, tenemos una cartelera espectacular. El día de mañana, sábado, tenemos una noche paulcórica, van a estar grupos, va a estar el Grupo Los Jaltos de la Paz, va a estar el Negro Palma también, va a estar los carcas que van a ir cerrando, porque tampoco lo hacemos hasta muy tarde, las puertas se cierran a las 12 de la noche. El día lunes, que es previo al feriado, vamos a tener una noche de cumbia, va a estar los hermanos Rodríguez, va a estar Sabor Sabor, va a estar Histeria, que son grupos que se han hecho muy conocidos a nivel internacional, hace pocas semanas Sabor Sabor hizo una presentación, o tres presentaciones en una parque de Buenos Aires, y lo vendió todo. El día miércoles tenemos la elección de Miss Feria, el día viernes hay una noche que está organizada por la Gobernación de Oruro, donde van a estar Yacta y Manta, va a estar la banda Popó, va a estar La Diablada, todo lo que es la riqueza musical y folclórica que tiene Oruro. Y el día sábado cerramos con otra noche internacional, donde van a haber tres grupos internacionales de Argentina, Uruguay y Paraguay, van a estar Los Migrantes, van a estar Cumbia Juan y también Los Verduleros. Entonces, además de eso, hay otros estantes que están trayendo grupos de renombre, va a estar el Boni Lobby también, van a estar Jarana, van a estar representantes de Buenos Aires que van a llegar. Entonces, esa es una fiesta, de verdad, lo que se está preparando para que continúe este evento tan bueno que lo tenemos acá en Cochabamba. Y te reitero que es de los más grandes que tiene Bolivia y, por lo tanto, es representativo de lo que somos capaces de hacer los bolivianos cuando nos proponemos metas de llegar adelante todo lo que se está viendo. Antonio, el precio de las entradas, por favor. El precio de las entradas es 30 bolivianos en días normales y para estos días de show son 3,40. No ha habido ningún incremento de nada. Hace años que no subimos a las entradas porque la crisis se ha golpeado a todos y no sería justo. Los menores de 6 años no pagan. 10 bolivianos cuestan hasta los 12 años. Las personas mayores de 60 años tampoco pagan. Las personas con algún problema, una discapacidad, tampoco pagan. Entonces, hay varias ofertas que también hacemos. Ayer, el próximo miércoles, el próximo miércoles vamos a hacer la oferta también del 2 por 1. Dos personas entran con el precio de una entrada. Creo que eso te incentiva a que la población pueda ir con las familias. A veces familias de 3, 4, 5 personas ya le sale un poco carito, pero estamos controlando los precios en la venta de productos al interior de la feria con las empresas gastronómicas. Es, yo te digo, hace años que no se incrementa. Y es un precio accesible, es un precio bastante interesante. El horario de atención en feriados y en fin de semana es desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Sin duda, no hay excusa para poder visitar la Feria Internacional de Luchabamba. Antonio, por favor, muchísimas gracias. Y despídete haciendo la invitación a toda la audiencia de Avia y a la Televisión que nos ve en los nueve departamentos y pueda visitar y darse ese tiempito en este feriado o este fin de semana para poder disfrutar de esta linda experiencia y compartirlo en familia y qué mejor haciéndolo también apoyando la reactivación económica. Muchas gracias a ustedes como canal, a ti por la entrevista. La reactivación económica es fundamental. El venir a Cochabamba no solo está ayudando a lo que es la feria, sino a lo que es la reactivación de la gastronomía, del turismo, del transporte, de todo lo que se genera alrededor de la Feria Internacional de Cochabamba. Nosotros movemos casi el 1% del Producto Interno Bruto de Cochabamba en lo que es la Feria Internacional. Por lo tanto, su presencia aquí en Cochabamba, su presencia en la Feria Internacional no solo va a ser para venir a disfrutar de un fin de semana espectacular, sino también para apoyar la reactivación económica. Así que los esperamos con los brazos abiertos y tendrán de lo mejor acá en el corazón de Bolivia, en Cochabamba. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Antonio. Desde la inauguración estuvo nuestro medio de comunicación y nosotros igual la próxima semana estaremos visitándolos y, por supuesto, también conversando contigo. Gracias a Antonio Torrico, presidente de la Feicobol. Y ya sabe usted, la invitación está hecha para que pueda disfrutar desde el corazón de Bolivia esta 38ª versión de la Feria Internacional de Cochabamba. Continuamos con más en nuestra primera edición de Avia Yala Noticias.